Muy buenos días amigos suscriptores, una vez más me encuentro con ustedes mostrándoles un rinconcito más de su querido barrio, su tierra, para que no lo extrañen. Y en esta ocasión me encuentro en la esquina de la Pino Suárez y voy a hacerles un recorrido aquí en la Francisco y Madero. Pero antes de eso voy a presentarles a una ciudadana que quiere mandar unos saludos. Permítame tantito. Para empezar señora, buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Olga Lidia Pérez. Olga Lidia Pérez. ¿A quién quiere mandar saludos? A mis hermanos que están en Estados Unidos. Ah ok. ¿Cómo se llaman? Berta Elba Pérez y usted Matilde Pérez. Ok. ¿A quién más? Pues son los que tengo ya. Mi tía Matilde. ¿Perdón? Mi tía Matilde que vive en San Diego, California. Ah ándale hasta San Diego, California. Bueno cuando hable con ellos dele la dirección Tampico SMO, dígale, sintoniza Tampico SMO que a través de la cámara te mandé saludar. Ellos la van a ver, la van a ver a usted mandándole los saludos. Sí, gracias. Este, trae con qué apuntar o si se lo prende. No, sí me lo prendo. A ver, ¿cómo se llama? ¿El YouTube? No, no, no. Tampico SMO. Ándale, muy bien. Este, bueno, a los que tenga aquí, a su esposo, a sus hijos. Mis hijos. Bueno, mándenlos a saludar. Mi hijo está en Nayarit. ¿En Nayarit? Ah, bueno, ya ve. Comuníquese, o sea, dígale a su hijo. Que lo quiero mucho. Bueno, ándale, ándale. Bueno, yo sé que los quiere mucho. No lo se ve, que los quiere mucho. Este, a su esposo. Mi esposo que está aquí, está en la casa de vista. Y mi hija está trabajando ahorita. Ok. Porque yo trabaja aquí en Tampico. Ok, dígale que lo quiere mucho. Porque siempre, nunca está de más decirles que los quiere mucho. Todos los días se los digo. Ándale, eso. Se ve muy buena persona usted, señora. Que Dios me la bendiga. Todos los días y cada rato se los digo. Ándale, así debe ser. Bueno, acuérdese usted. Ahorita que llegue a su casa, lo primero que haga, apunte Tampico SMO. Y ya lo tiene ahí apuntado. Y entonces cuando hable con sus hijos, o con sus hermanos, dígales, métete a la página de YouTube, Tampico SMO, que ahí te mande saludar. Ah, sí, yo les digo ahorita. Ok. Sí, gracias. ¿Es todo lo que quiere decir? Sí, que nos damos. Bueno, que pase bonito día, señora. Que Dios me la bendiga. Igualmente. Cuídese. Que vaya muy bien. Gracias. Bueno, amigos suscriptores, aquí voy a continuar con ustedes mostrándoles. Se me movió la cámara porque hay mucha agua aquí. No van a creer, pero traigo bien mojados los pies. Bueno, aquí sigo con ustedes en la Francisco y Madero. Bueno, voy a girar la cámara para este lado para mostrarles el otro costado de la calle esta, Francisco y Madero. De donde voy a iniciar el video. Bueno, ya lo inicié. Miren. Lo inicié ahí en la esquina. La calle todavía sigue más para allá. Luego se las voy a hacer más allá. Bueno, voy a girar la cámara para mostrarles el otro costado, para donde yo voy. Enfrente. Siéntanse cerca a través de Tampico SMO. El único canal que los mete a la intimidad de su barrio, su tierra. Buenos días. Buenos días. Y aquí vengo con ustedes. ¿Quieren mandar saludos, mi hermano, a su familia? ¿Cuál es? No. ¿Cuál es? ¿Cuál es? YouTube. Es un canal que solamente los mete a la intimidad a nuestros queridos hermanos. Ok. ¿Tienes familia? ¿Dónde tienes familia? Un saludo para toda mi familia de los romeros. ¿De los romeros? Ajá. ¿Dónde se encuentran ellos? Tienen una frontería aquí en la avenida Monterrey. Ok. Y yo, toda mi familia vende los rodantes. Ok. Bueno, mándale saludos a todos tus colegas del rodante. Un saludo a todos mis colegas del rodante y que les vaya bien en la pandemia. Ok. Te apunta a la dirección, trae que te consigue apuntar. Tampico SMO. Dentro de unas dos horas te vas a ver aquí. Tampico SMO. Así de fácil. Ok. Que pases bonitos días. Dios te bendiga. Gracias. Bueno, amigos, aquí continúo con ustedes por la Francisco y Madero, en Tampico, Tamaulipas. Esta colonia se llama Esfuerzo Obrero. Esta colonia se llama Esfuerzo Obrero y creo, creo que están pegaditas con. La Revolución Verde. Y aquí me los voy a topar a los dos. Aquí voy con ustedes en la Esfuerzo Obrero, en Tampico, Tamaulipas. Nuestro querido barrio, miren, aquí les voy a mostrar esta calle. El costado de esta calle es una privada. Aquí se las muestro. Véan ustedes. Aquí la tienen. Espero, amigos, que les guste el video, lo compartan y se suscriben a mi canal, los que no estén suscritos. Aquí se los muestro, miren. Bueno, voy a recoger la imagen y continuar por la Francisco y Madero. Aquí vengo. Compartan los videos, amigos. Compártanlos con sus amistades, con su familia. Voy a mandar felicitar con mucho gusto. Bueno, más bien. Flor del Carmen manda felicitar a la niña Georgina Cisneros, que hoy está cumpliendo su primer añito de vida. La manda felicitar. También la manda felicitar Eduardo Gutiérrez Camacho, sus abuelos Delfino Gutiérrez y la señora María del Carmen Gutiérrez Camacho. Bueno, aquí se los, aquí le, bueno, la manda felicitar en su primer añito. Que te la pases bonito, Georgina Cisneros. También te mandan felicitar tus primos, Angelito y Gina. Que te la pases bonito, Georgina Cisneros. Bueno, aquí les voy a mostrar esta calle que me encontré aquí. No le veo el nombre, pero aquí díganme ustedes en los comentarios cómo se llama esta calle. Aquí se las muestro. Vean ustedes. Aquí la tienen. Bueno, voy a recoger la imagen, amigos, y seguirles mostrando más de su querido barrio, su tierra. Esfuerzo Obrero. Esta es la colonia. Y ahorita voy a preguntar porque se me hace que más acá ya sigue la revolución verde. Miren qué bonito usted ve por aquí. Aquí se los muestro. Vean ustedes. Miren qué bonito, qué bonita sombra del árbol este. Bueno, aquí se los muestro, amigos, suscriptores. Su barrio, su tierra, para que se sientan cerca y no lo extrañen. Bueno, voy a esperar que pase la camioneta. Y aquí vengo con el video. Espero y les guste el video, amigos, se suscriban a mi canal y compartan los videos. Yo aquí se los muestro. Les muestro todo su barrio, miren. Voy a tirar la cámara para este lado para seguirles mostrando, para mostrarles desde por allá. Vean ustedes. Aquí lo tienen. Esfuerzo Obrero. Bueno, voy a recoger la imagen y girar la cámara para seguirles mostrando más. Por la Francisco y Madero. Buenos días. ¿Quieren mandar saludos a su familia que tengan fuera de aquí? Ok, gracias. Bueno, aquí continúo con ustedes, amigos suscriptores, mostrándoles más, mucho más. Bueno, aquí voy a cruzar esta calle y me voy a meter en esta plazita. Bueno, aquí voy a meterme en esta plazita porque... Bueno, aquí vengo. Compartan los videos. Compartan los videos. Compartan los videos. Eso es muy importante, amigos. Estamos a punto de llegar a mil suscriptores y queremos llegar a los dos mil. Y vamos por los dos mil. Aquí lo tienen. Es un mercadito. Aquí se los muestro, miren. Este mercadito. No le veo el nombre. Vean, aquí se los muestro. Y voy a meter a la placita esta. Creo tienen. Vean ustedes, aquí les muestro esta zona. Disculpa, ¿cómo se llama este mercado? ¿Es un mercado? ¿Perdón? Mercado del Norte. Mercado del Norte. ¿Quieres mandar saludos a tu familia? ¿No? Ok. ¿Sí quieres mandar? No, no, no. Ok, que pases un bonito día. Dios te bendiga. Bueno, amigos, aquí les muestro el Mercado del Norte. Bueno, me iba a meter, pero hay muchos locales cerrados. Bueno, aquí les voy a... Aquí está la entrada, miren. Aquí lo tienen. Hay muchos locales cerrados. Si no, sí se los mostraba. Bueno, aquí voy. Aquí vengo con ustedes, como quiera. Mostrándoles por fuera. La placita. Se ve muy bonito aquí. Y aquí vengo. Aquí vengo, amigos, inscriptores, con ustedes. Bueno, aquí les voy a mostrar esta zona. Esta zona, vean ustedes. Aquí la tienen. Vean ustedes. Es una zona, pues, zona centro aquí del norte. Bueno, voy a recoger la imagen y mostrarles más de esta calle. Bueno, voy a por este lado. Me voy a cruzar por este lado. Para seguirles mostrando más. Mucho más. Aquí está la por acá atrás. Miren, el Mercado Este del Norte. Creo que tienen. Vean ustedes. Vean ustedes. Espero y les guste el video, amigos. Suscríbete a mi canal. Y compartan los videos para seguir creciendo. Hablando. Bueno, aquí vivo con ustedes. Buenos días. Y aquí se los muestro a través de Tampico SMO. El único canal. No se dejen confundir, amigos, inscriptores. Con otros canales. Solamente Tampico SMO. Nos mete la intimidad de su barrio, su tierra. Vean ustedes. Desde aquí se los muestro. El Mercado Este. Vean ustedes. Bueno, voy a continuar con ustedes. Mostrándoles más. Buenos días. Buenos días. Y aquí vengo con ustedes mostrándoles un rinconcito más, amigos. De su barrio, su tierra. Bueno, aquí vengo llegando a esta esquina. Realmente no sé cómo se llama, pero aquí se los muestro yo, miren. Esta calle. Miren, aquí se los muestro. Bueno, voy a hacer un acercamiento para allá, para que vean la calle esta. Aquí se los muestro. Bueno, voy a recoger la imagen, amigos, y mostrarles más de este otro costado. Aquí lo tienen. Aquí lo tienen, amigos. Aquí lo tienen. Bueno, aquí se los muestro. Amigos, con esta bonita y bella imagen me despido de ustedes. No sin antes recordarles que por favor se suscriban a mi canal, me den un like, activen la campanita, para cuando yo suba un video, les llegue la notificación. Cuídense. Hasta la próxima. Cuídense.